La rumana Nadia Komaneshi, quien ganó 12 medallas europeas y sorprendió al mundo al ser la primera gimnasta en la historia en recibir un puntaje de 10 en una prueba oficial, sigue siendo un ícono de este deporte a 36 años de su retiro. Komaneshi, nacida en 1961, comenzó a competir a los 6 años y obtuvo sus victorias iniciales en categorías juveniles en 1970. A los 13 años consiguió su primer éxito importante. Ganó tres medallas de oro y una de plata en el campeonato europeo de Skien, Noruega. El reconocimiento mundial llegó en su primera prueba continental en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, donde obtuvo tres medallas de oro, una de plata y una de bronce. Además, es recordada por recibir una calificación perfecta en 10 en la prueba de barras asimétricas, logro que nadie había conseguido en la historia de la gimnasia. En el Mundial de Estrasburgo, Francia, en 1978, logró una medalla de oro y una de plata. En los Juegos Olímpicos de 1980 en Moscú, Rusia, obtuvo dos preseas de oro y dos de plata. Tres años después, en 1981, anunció su retiro de la gimnasia y en 1984 tuvo una ceremonia en paredes Rumania para oficializar su salida de la alta competencia. En total, la rumana de 56 años ganó 12 medallas en torneos europeos, cuatro en campeonatos mundiales y nueve preseas en Juegos Olímpicos. Después de su retiro, la exatleta fue integrante de la Federación Rumana de Gimnasia entre 1984 y 1989. Actualmente continúa vinculada al deporte, mientras se ocupa de diversas obras de caridad en todo el mundo. Además, ha participado como comentarista en eventos de gimnasia desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Notimex.